Ha dicho cosas muy importantes, pero ha habido una que me ha parecido muy elocuente y además que en este momento tan caracterizado la política por las redes sociales y cómo se inunda de mensajes tóxicos y de mensajes también en muchas ocasiones banales y fake sobre la realidad política de nuestro país, pues ha reivindicado la política útil. Y cuando lo decía me acordaba de una foto ayer en el Consejo Europeo en Bruselas donde aparecíamos en una rueda de prensa tres dirigentes, el presidente del Consejo Europeo, la presidenta de la Comisión Europea y la presidencia de turno del Consejo Europeo, en este caso hasta el 31 de diciembre de España. Y veía las familias políticas, una presidenta del Partido Popular Europeo, un presidente del Consejo de un partido liberal belga y nosotros que representamos a la socialdemocracia española y también a la socialdemocracia europea. Bueno, eso es reivindicar la política, la política del acuerdo, de aquellos que no pertenecemos a las mismas familias políticas pero que en cambio anteponemos el interés general a cualquier otro tipo de consideración. Y esta es la primera reflexión que me gustaría compartir con vosotros en esta convención autonómica después y al hilo de lo que ha dicho José Ramón. Porque eso es la política. La política no es destruir, es construir. La política no es un monólogo, es un diálogo. La política es acordar y no el berrinche permanente. Por eso le pido al señor Feijó y al Partido Popular en este inicio, en este arranque de legislatura que haya más acuerdos y menos insultos. Más acuerdos y menos insultos.